Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar sobre el tema que generó más debate la semana pasada y es referente a las tumbas que se vieron en el castillo de Oden, las cuales en sus lápidas se veía el nombre de Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, Raizou y por supuesto Oden. En este video abordaré todas las posibilidades que expliquen este suceso, cómo fue el inicio entre la guerra de la familia Kousuki vs el Shogun y Kaido, además de un dato muy interesante que confirmaría algo con respecto al inicio de los Yonkou. En serio apreciaría muchísimo si ven completo el video ya que me tomó un tiempo el prepararlo y si le dan like y comparten ahí si son los mejores. Antes de comenzar si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas ya que subo videos de One Piece casi todos los días que estoy seguro te pueden gustar y te harán pasar un rato de entretenimiento. Ahora sí comencemos de lleno con el video. El capítulo 918 nos dejó con un final muy intrigante, allí se vieron 8 tumbas a las afueras del castillo de Oden, de esas 8 tumbas solo se reconocieron el nombre de 5. Kousuki Oden, Kousuki Momonosuke, subordinado Kinemon, subordinado Kanjuro y subordinado Raizou. Los dueños entre comillas de las otras 3 tumbas aún son desconocidos. Comencemos con descubrir a quién pertenecen estas 3 tumbas misteriosas ya que esto es clave para comenzar a descifrar todo este misterio. Lo que se sabe de estas 3 tumbas misteriosas es que uno es miembro de la familia Kousuki y los otros 2 son subordinados. El miembro Kousuki no es nada más ni nada menos que la madre de Momonosuke. Este ya confirmó que su madre había sido asesinada por Kaido, por ende no es de sorprenderse que una de estas tumbas sea la de ella. Las otras 2 tumbas referentes a los subordinados, tengo razón para creer que se tratarían de Nekomamushi e Inuarashi. El arco de Zou está plagado de pistas que relacionan a los gobernantes de Zou con estas tumbas iguano. Primeramente, en el capítulo 809 nos confirmarían que Jack y los gobernantes de Zou ya se conocían anteriormente. Cuando Inuarashi se dirige a detener a Jack e iniciar un diálogo con él, ocurrió lo siguiente. Jack se pregunta a quién demonios son los que se acercan, a lo que Inuarashi inicia diciendo, Jack, creo que era. Esto hace referencia a que si no mal recuerda ese era el nombre de Jack, como si no lo hubiera visto hace mucho tiempo y aunque lo conociera le costaba recordar un poco su nombre. Posteriormente cuando Jack lo ve detenidamente se sorprende y le dice, así que tú eres el rey de este país. En pocas palabras Jack ya conocía con anterioridad a estos personajes. En el capítulo 817, luego de que Momonosuke apareciera frente a todos en Zou y tanto Nekomamushi como Inuarashi se reconciliaran, Kinemon aquí mantiene una conversación muy curiosa con ellos. Este dice lo siguiente. Estoy gratamente sorprendido de verlos vivos y pensar que estaban aquí. Inuarashi y Nekomamushi le responden lo siguiente. La muerte no nos llevará tan fácilmente, sabíamos que si manteníamos esas palabras en mente y esperábamos, sabíamos que nuestros caminos se cruzarían nuevamente. Esto confirmaría que eran nakamas que no se veían hace mucho y tenían pensado reencontrarse. En el mismo capítulo 817 y en el 819 también se confirma esto, por si aún quedaba dudas, tanto por parte de Kinemon como de Nekomamushi. En fin, Nekomamushi e Inuarashi servían a Oden tanto como Kinemon, Kanjuro y Raizou. Por si fuera poco, los gobernantes de Zou viajaron por el mar acompañando a Oden en los barcos de Shirohige y Roger. Estos a mi parecer son datos más que suficientes para creer que ellos son los otros subordinados de Oden que aparecen sus nombres en las tumbas. Gracias a que descubrimos a quién pertenecían estas otras tumbas, podremos revelar el misterio de estas. Para esto nuevamente tomemos datos ya revelados en el arco de Zou y los combinaremos con los datos que se han revelado en este arco de Wano. De por sí es un hecho que estas tumbas fueron creadas hace aproximadamente 20 años y tengo datos que lo confirman. Desde que inició el arco de Wano no han hecho más que hacer referencia al conflicto que tenía el país hace 20 años entre la familia Kousuki y el Shogun de Wano. Además, las tumbas vistas en el castillo de Oden están muy deterioradas por el paso del tiempo. Muchos dirán, Raizax, esas no son pistas suficientes para confirmar que las tumbas fueron creadas hace 20 años. Pues aquí les va otro bombazo. En el capítulo 817, Momonosuke al ver las constantes peleas entre Inuarashi y Nekomamushi les dice que se detengan, ya que ellos anteriormente eran buenos amigos y no va a permitir que continúen con ello, y más aún si la razón de su discusión es por su padre Oden. Para reforzar que estas peleas entre los dos vienen siendo desde hace 20 años, Pedro mencionó que efectivamente ellos eran buenos amigos, pero un día ellos regresaron después de un viaje muy largo apenas aferrándose a sus vidas, e incluso en ese estado se atacaban con las intenciones de matarse. Según ellos, esto fue antes de que Carrot naciera y tanto Pedro como Wanda no eran más que unos niños. Recordemos que Pedro era un niño en la época de Roger, hace 25 años. Bien, con estas pistas es suficiente para iniciar con la teoría de cómo se dio todo el conflicto en Wano entre la familia Kousuki versus el Shogun y Kaido. Oden Kousuki, hace aproximadamente 25 años, salió de Wano para iniciar un viaje con Roger hacia Raftel. Oden ya era alguien de suma importancia en este reino y por la forma en como el Shogun y los otros gobernantes manejaban el país, él les llevaba la contraria. El dejar el país de Wano es considerado un crimen según Kanjuro, por lo que al momento de que Oden partió con Roger, se podría decir que fue la gota que derramó el vaso por parte de este personaje. Una vez volvió de su aventura, es que comenzaron ya todos los conflictos entre esta familia y el reino de Wano. Esta pudo haber sido una guerra civil que duró aproximadamente 5 años. Esta guerra civil daría fin con la muerte de Oden Kousuki a manos de Kaido, el cual se uniría al Shogun para gobernar Wano. La intromisión de Kaido en este conflicto pudo haberse suscitado a raíz de la muerte de Roger. Con la caída del rey de los piratas, los mares del nuevo mundo entraron en un juego entre comillas por el dominio de todos estos territorios. Ya que la familia Kousuki tenía muchos seguidores, el Shogun y demás gobernantes no eran suficientes como para derrotarlos y terminar con esta guerra. Es por eso que pudieron aceptar la alianza con el actual Yonkou Kaido. Kaido al entrometerse en esta guerra como aliado del Shogun, buscaba que Wano se convierta en uno de sus territorios como Yonkou. Para explicar esto, en el libro Vibre Card que salió a la venta este mes, se revelaron datos muy importantes con respecto a Shanks, y es que este pirata ya era un Yonkou hace más de 13 años. Eso quiere decir que desde la muerte de Roger, los piratas ya se movilizaron para conquistar territorios, por lo que los Yonkou pueda que existan desde hace aproximadamente 20 años. En la descripción les dejo el video sobre los datos revelados en esta revista, los cuales son muy interesantes. Bueno, el que Kaido haya intervenido hace 20 años en la guerra civil de Wano, solo nos indica que este ya estaba conquistando territorios para ser emperador. Ahora continuamos con las tumbas. Por alguna razón, solo dos de las ocho tumbas estarían habitadas con cadáveres. En este caso, Oden Kousuki y su esposa. Por algún motivo o alguna extraña habilidad, los otros cinco subordinados de la familia Kousuki y el heredero de esta familia, Momonosuke, escaparon. La batalla fue tan feroz que Inuarashi y Nekomamushi lograron escapar por poco de la muerte, y en vista de que no pudieron proteger a su amo Oden, ellos se guardaron rencor. Eso explicaría por qué Momo pensó que el motivo de sus peleas eran debido a su padre y lo que sucedió. También el que estos gobernantes de Wano estuvieran involucrados en esta guerra civil, explicaría por qué Jack logró reconocer a Inuarashi y viceversa. Ahora bien, ¿cómo lograron escapar Momonosuke, Kinemon, Kanjuro y Raizou? Se supone que si todo esto ocurrió hace 20 años, Momonosuke tendría que tener aproximadamente 28 años. Pero sigue siendo un niño. Es más, Kinemon en show confirmó que Momonosuke tiene actualmente 8 años. Además, otro dato curioso es que Momonosuke mencionó que también conoció al rey de los piratas Roger, lo cual por su edad actual es prácticamente imposible, a no ser que efectivamente haya vivido hace más de 20 años. Cuando salió el capítulo donde Momonosuke mencionó esto, fue visto como una malinterpretación por parte de Momo, ya que Ace también estuvo en este reino hace unos años atrás y se pensó que pudo confundirlo con él. Aunque ahora todo indicaría que efectivamente tanto Momonosuke como el resto de sus guardianes vivieron hace 20 años y por una extraña razón lograron como transportarse al futuro mientras escapaban de Kaido. Al no encontrar sus cuerpos, o lo más lógico, al ver que se les escaparon, tanto Kaido como los gobernantes de Wano optaron por crear unas tumbas con el nombre de Momo y demás subordinados de Oden, para enterrarlos con el líder de la familia Kousuki como muestra de lo que ocurrirá si alguien se opone a los nuevos gobernantes de Wano. La verdad no me quiero mojar al decirles cómo es que Momonosuke y el resto lograron llegar 20 años al futuro. Mejor me espero a ver cómo Oda nos explica todo esto. Hace unos dos días atrás quizás veía ridícula la idea de un poder capaz de viajar al futuro, pero luego de ver una escena de Nekomamushi luego de que Momo mencionó que conoció a Roger me hizo dudar. Nekomamushi no negó esta afirmación de Momonosuke de conocer a Roger. Es más, sonrió y dijo que las aventuras de Lord Oden en verdad es una historia bastante cargada. Algún día se las contará completa. El contarle obviamente esto a los Mugiwara. A mi parecer está descartadísimo que sean fantasmas o impostores, ya que un fantasma no podría haber comido una fruta del diablo como en el caso de Momonosuke, ni tendrían participación en el mundo de los vivos. Y no pueden ser impostores, ya que Nekomamushi e Inuarashi los reconocieron. Además, Momonosuke pudo escuchar a Sunisha en show y ordenarle. En fin, aquí les dejo toda la información que recopilé en base a leerme nuevamente el arco de show y relacionarlo con lo ya visto en este arco. Comentenme todas sus opiniones con respecto a este video y ustedes cuál creen que sea el misterio de estas tumbas. Espero les haya gustado este video, si fue así, no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece. Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías. Muchas gracias por ver este video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!